Esa noche en 3.1, el barrio más chicotrino, solo chica, un saludo quiero escuchar, y lo pasamos a retirar, el rote guerra barrio triste, muy triste, entran al cielo, Morrie, dejate siempre, te recortamos a más, te olvidamos, vamos a ver ahí Damián Beba, Yoli, Yoli, Marco, Juan de San José, barrio triste, con Bramaní, Cómo se llama, Cómo se llama, Cómo se llama, Muchos de los sodias, muy vales. Chilpa, seguimos. ¿Cómo se llama? Con ese tema baila el cara del pato. Los ojos se le salen como en la peli. Chilpa, sigo todo mal, sigo bailar. Tráigame, 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 tráigame. ¿Has perdido el saco, Lola, Pancho, Oladón, Gondejo? Tráigame, tráigame, tráigame. Todos los matos locos se agarran, Juanito, vengan con tu cara. ¡Cabina, amor, amor, amor! Tráigame, tráigame. Chilpa, descenca, 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 tráigame, tráigame. Quítala para tus soldados, se mueren y para con tocha la banda. Ya nos vemos. Cuéntame, tráigame, tráigame, tráigame. Peñame, tráigame, tráigame. Peñame, tráigame, tráigame. ¿Cómo se llama baila el cabón noco barrio?